La verdad es que no soy nada sin el tiempo La verdad es que no soy nada sin el tiempo La verdad es que no soy nada sin el tiempo La verdad es que no soy nada sin el tiempo La verdad es que no soy nada sin el tiempo La verdad es que no soy nada sin el tiempo